¿Qué es el Consejo de Ciencias Generales de Argentina? Y también preocupa mucho el tema de las mujeres, es decir, cómo se ataca a lo femenino, a las mujeres, cuando están en la gran política. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí. Vas a ver la conferencia final, que es el papel de la mujer como constructora de paz. ¿Nos puedes adelantar algunos mensajes claves que vas a lanzar en esa conferencia final? Vamos a spoiler. Miren, el eje es la mujer como constructora de paz, como parte natural de nuestro apego a la vida. Es decir, es de ese lugar, a la vida en todos los sentidos. La mujer en los cuidados. La mujer que se mueve más bien, que no se da por vencida. Digamos, incluso atravesando dificultades brutales, siendo víctimas de la mayor parte de violencias que existen en este sistema. Vemos que las que separan, siguen, van y no se conforman con el orden instituido, somos las mujeres. Por eso también generamos mucho miedo, sobre todo en la alta política, donde sí tenemos más visibilidad y donde sí disputamos ese estatus quo. Si ustedes piensan, a mí me encanta una frase que pedí, que es, las mujeres no somos vistas como disputando la política cuando estamos en alta política, sino como usurpadoras de algo que es de los hombres. Bueno, de hecho, tenemos muchísima capacidad para la mediación, para llegar a consenso, mucho más que en casos que he visto a padres masculinos llevando a cabo una negociación. ¿Por qué? También por nuestro instinto de solidaridad y de empatía, en el sentido de que hay que encontrar una solución y mucho más predisposición al diálogo, a pesar de que estén estos prejuicios, de que somos medio locas, histéricas, y nos exacerbamos. ¡Claro! Dicen que somos muy nerviosas, chicas. ¿Saben por qué somos nerviosas las mujeres? Porque tenemos nervios, tenemos vida, vida en nuestro cuerpo, damos vida y generamos entonces una disposición a uno de los hombres. Nos apasionamos, eso hace que también nuestro nivel de compromiso sea enorme, fenomenal. Es decir, nosotras no claudicamos la primera, nunca. Es una y nos levantamos y vamos. Porque es parte de lo que hemos heredado. Así como heredamos un montón de yugos, tenemos herencias tremendas de sojuzgamiento, de cómo acomodamos también, por suerte, gracias a la lucha de las mujeres en los últimos siglos, y sobre todo en este siglo XXI, podemos apropiarnos, apropiarnos de ese poder que tenemos para hacer el bien, para construir, que es lo que nos caracteriza. Hablar se trata de solucionar la violencia contra las mujeres, en este caso nos estamos centrando en conflictos armados. ¿Cuál crees que son las claves para conseguirlo en un futuro que ojalá sea cercano? Bueno, en primer lugar, que las instancias de toma de decisión con respecto a conflictos bélicos, haya las mujeres. Es decir, demos de más espacio en los organismos internacionales a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une, que es esa empatía por el cuerpo de la otra, por ese sufrimiento que hay. Yo creo que así lo tenemos. Me van a decir, bueno, pero tal mujer es probable, hay excepciones, pero en general, por lo que he visto, sobre todo en América Latina, que las mujeres estén en la toma de decisión, en el espacio, además, donde la violencia es estructural, en un conflicto armado, me parece que puede ser un gran avance, y tenemos que entender eso, y no por una cuestión de grupo de género. No, por favor. Es porque tenemos la capacidad natural, entiendo, para hacerlo, más allá de los títulos. Podemos ser doctor de ciencia política, relaciones internacionales, pero sí tenemos esa, de repente nos sentimos atrapadas en ese dolor de las otras, en ese sufrimiento. Y lo he visto, lo he visto con gente que trabaja en migraciones, con gente que trabaja con menebrises, con gente que trabaja con mujeres en situación de calle, con gente que trabaja con mujeres que hacen tareas domésticas, que hasta hace tan poco, eso no es terrible, es un trabajo, por favor. Entonces, me parece que ese es el desafío que pueden ir tomando los organismos internacionales y nuestros propios gobiernos, van a sentirlo como que disfrutamos ciertos espacios a lo masculino, bueno, me parece que podemos empezar a hacerlo, porque vimos que hasta ahora han fallado. Y a la última pregunta, ¿de qué manera crees que puede ayudar que en un curso formativo, como son los cursos Torres, se aborde una temática como esta, de la violencia contra las mujeres en conflictos armados? Bueno, me parece subversivo un poco, ¿no? Y polémico, ¿por qué? Porque al final es poner en palabras, poner en textos, ponerte desde la voz de los expertos y las expertas la necesidad de cambiar de estatus quo, donde se viene haciendo todo lo mismo, desde una visión bastante patriarcal, donde hay una, digamos, se centra todo en medir el poder, quién tiene más poder, digamos, no, por ejemplo, en la guerra ucrania, quién, y la escalada, ¿no? El tipo de guerra fría, no, eso no está funcionando, ni para la guerra ucrania, ni para el mundo, ni para la gente que vivimos, habitamos, y no estamos en contacto directo con la guerra, necesitamos otra forma de repensar, ¿para qué llegamos a esos espacios para discutir todo algo? Para transmitir construcción, construcción de vida, construcción de paz, y algo que me gustaría transmitir especialmente, no hay paz sin justicia social. Con las desigualdades que hay hoy, a nivel internacional, no podemos hablar de paz. La paz y el huevo, citar a Berta Cáceres, una gran luchadora de los derechos indígenas por la naturaleza de Honduras, asesinada, y decía Berta, no, que dice, queremos la paz verdadera, luchamos por eso, no por la paz de los solesteros.